Nosotros presentamos el proyecto de la Ecosilla, nuestro proyecto es un elevador que permite la mejor fuerza a la hora de movilizar a un chico o chica utilizando la silla. Con el primer premio vamos a financiar el proyecto de la silla, que son los dos proyectos que tenemos en la parte del centro. Confianza y siempre, porque lo hicimos nosotros y sabemos lo que estamos presentando. Más allá del premio, la experiencia de haber compartido tanto tiempo con la 507 y el venir, el mismo hacer el proyecto, fue algo muy lindo que creo que nos sirvió a todos. Y bueno nada, también aclarar que sin la ayuda de la escuela 507 no hubiéramos hecho nada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!